que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de este maravilloso juego de socal gran 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 creador de su saga siberia y que nos trae ahora este siberia 3 continuamos por donde íbamos a ver qué tal se nota os pauso la carga para que no os sea incómodo bueno pues estamos donde nos dejamos aquí está el nota este pavo llegándose y la verdad es que y no sé ahí parece que puedo entrar vale vale vuelvo a entrar en esta es en la habitación a la mía vale perfecto vamos a hablar con el kurt quizás con lo tienen más drogado que todas las no tienen más drogado al kark kirk 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 y por aquí sí teníamos salida no teníamos sí 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 y ahora con lo que tenemos podemos hacer algo no hola muchacha que vaya mejor vale aquí ya vimos todo lo que hay que ver vale ponidas imágenes volvemos dónde va un carrería pegado ahí por aquí que no se puede seguir este deja hacer nada vale es decir que nuestra habitación poco hay que hacer no tampoco veo nada que nos ayude yo creo que están en la doctora holga poco podemos hacer vamos a dirigirnos a la puerta para abrirla eso es y nos salimos otra vez aquí está toda esta maná de de taraos el tío que sigue pavoneando ese tío no sé si es que tendremos que por aquí ni nada no bonitas imágenes las notas estos aquí hay otra puerta no sé yo si si tendremos no en estos carritos no hay nada tampoco así no y es con este si podemos hablar yo creo que ya hablamos pero bueno voy a abrir el pavo si este sigue diciendo la montería vale aquí hay otra puerta vale que aparentemente nada esta gente que aparentemente me dirán lo mismo vale 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 me dicen exactamente igual aquí está la habitación del del amigacho eh ahí parece que examinar la llave vale vale vamos a examinar la llave a ver que le pasa a la puñetera llave eh como era el inventario ahí quizás jeje eh anda que estoy muy 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 mucho a ver eh la llave quiero observar la llave mueve el cursor eh y te mostraros punto de interés vale ya sé que todo funciona aquí vamos a probar la llave esto por qué hace por qué se mueve así mira veis que la pruebe otra vez que me vaya a probarla o qué no sé que la gire a ver si hay bueno bueno valiente llave que me han dado tío vale y ahora aquí si me dice el primero debería hacer examinar la llave vale eh hacer examinar a alguien no entendí y después ya enciendo la lamparita no sé que tiene que ver la lamparita con esto eh no sé me puedo intentar otra vez meter la llave otra vez en el la cerradura pero no le veo tampoco mucho más fundamento y este aparatado aparatu ahí es lo único que puedo hacer pero debería hacer examinar la llave vale eh a ver si algún loco de estos me puede ayudar vamos a donde los pájaros vale aquí hay algo que a mí se me pierda de vista y que yo pueda trastoguear no vale aquí con esta gente puedo hablar dice que parezco triste he tenido un problema le digo ha suspendido el examen ¿verdad? pero no te vuelves loca con esa yo tampoco aprobé esos exámenes nunca hice una entrevista bien y le dio la llave para salir problema es que no puedo abrir la puerta no funciona dice que al otro también le dieron la llave en su momento pero nunca pudo abrir la maldita puerta igual que tú que es extraño que nos una entrevista para darnos una llave que realmente no esta gente confía en la doctora Olga cien por cien tíos yo el tema de la pu... ni entera llave iba a decir una... un taco mal por mi parte no sé tío me voy otra vez a probar la llave ¿qué? por lo menos esta gente me ha hablado de la llave toma leche que me he pegado ahí ¿y esto? vamos a probar otra vez la llave esta gente mejor no hablarle tío de la llave el pavo el pavo el pavo el pavo pavo ven aquí y quedarme aquí como toda esta gente que está fatal de lo suyo este... este de que hablaba uuuh este está ido de olla está el de los pájaros tío mira lo que hace con la cabeza tío vida de olla tío guau guau vamos a hablarle esta puerta estaba cerrada si mal no recuerdo está terminando de hablar aquí él nota necesitamos una llave ahí también ¿usar? usamos la llave esta intentemos con otra cosa ¿usar? ni en broma vale aquí hay que usar algo está claro está claro vamos a ver joder la puñita de la llave tío los pájaros se le dan cuerda tío manda cojones y aquí tres cuartos lo mismo aquí lo que tenemos es lo que tenemos otra vez esta nota esta aquí va boneándose estoy pensando la maldita llave no funciona imposible no funciona vale bueno os he pausado un poco y voy diciendo cosas que se me van ocurriendo como por ejemplo que a lo mejor la llave esta no puedo pillar no puedo pillar lo que yo debería hacer es examinar la llave vale pero si yo doy el inventario aquí y pillo la llave lo observo no vemos nada no hacemos nada con ella vale 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 la llave ha sido dañada a propósito necesito encontrar una copia en perfecto estado si quiero repararla encuentra la copia original de la llave de salida el pavo 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 vale vale ahora si me voy a la lamparita mira se va sola vamos a ver un objeto si que hago que quiere quedar con esto ay aquí no podemos quedar hasta mañana el lápiz el lápiz el lápiz no se quiere nada vamos a ver como va esto está gracioso pero no hay nada aquí que a ver este documento ese ese documento era tío ese documento estaba muy escondido a ver y ahora aquí que quieres que haga encuentra una copia de la llave si es en eso estamos en eso estamos pero ahora quizás tengo que usar algo de mi inventario con esto como por ejemplo la llave no que tengo que hacer aquí ah espérate que lo abro vale amigo 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 me van a coger me van a coger me van a coger me falta una pieza una pieza ahí vale hemos pillado el documento falta una pieza adiós bueno vamos avanzando pero a lo mejor viendo el documento otra vez veo que pieza es a ver o veo dónde buscar aquí está el documento el panfleto observamos muy bonito el panfleto además está en castellano perfecto ok inspeccionamos inspeccionamos una mierda eh volvemos bueno pues tenemos el panfleto ahora ahora que se nos pone una musiquita ahí como de logro conseguido ¿no? pero no hay nada que hacer ¿vale? por aquí ya no hay más nada bueno pues ahora la pieza capaz de tener un pajarraco de estos vamos a hablar con esta gente otra vez que por lo menos hablan de la llave tío bueno a ver si nada nada esta gente lo que tienen es un sueñaco que te cagas nada me voy por aquí no puedo ir vale pues me voy a ir por aquí hola voy a correr un poquito gracias vale el pavo el pavo el pavo el pavo el pavo ¿y ahora qué? vale 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 lo sabemos pero es que yo quiero probar no 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 nothing 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 vale 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 no pasa nada con la J era documentos y con la J documentos no tengo ningún documento vale ok vale ahora si está despierto aquí el amigo me he ido hacia él estoy explicando que tengo que usar una especie de llave para abrir la puerta pero que es una prueba que ha superado que ha superado en fin le está contando la vida y que ha visto que había sido saboteada y creo que tratan de retenerlos las pruebas las pruebas se van acumulando estoy diciendo que si eso es una acusación primero la llave una funcione esto lo otro que sin la pierna mecánica no se puede marchar le vamos a enseñar la llave la llave está aquí con esto el herrero de mi tribu sería capaz de reparar tu llave si encuentra alguna manera de llevárselo claro joder pero si con la llave con lo que se sale vale vale que me comunique a través de perfecto ok pues ya sabía yo que tenía que servir para algo esto ahora si nos venimos aquí eso es a ver a ver donde estaba este aquí no en la ciudad a ver yo allí 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 era el campamento el búho el búho el búho tiene una clave el búho ven para acá guapo guapo yuhu no viene ven ven ay mi perrito no que nada a ti el pobre tendría algo que usar con el inventario quizás a ver no no pues estamos en otro puzzle ahí está en otro puzzle que es hacer que el pajarito venga para acá vale y ahí es donde entrarán en juego los pájaros que están en la en la jaula esa y aquí es donde se tiene que apoyar el pájaro ah yo tengo que ponerle aquí algo para que él venga calla 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 vale yo tengo que poner un pájaro fijo que tengo que poner un pájaro de esos de metal de esos para que él venga ahí está cantado está cantado y tú me pones un pájaro ahí venga champion ahora te veo a ver como le eche abro ahora la puerta donde están los pájaros que no viene cuando la llamo no que aterriza en el balcón no sé cómo hacerlo algo me puede interesar al pájaro vale y algo que puede interesar el pájaro es otro pájaro eso está claro o para la jaula que vamos pero ahora viene la parte de la llave la llave de la jaula bueno dijo que han estado trabajando el doctor mal con con glingling estuvo trabajando en la jaula de pájaros luego la llave la tiene que tener aquí fijo que sí vamos a buscar la llave no parece no parece no no parece que ya nada y pues vamos para la jaula de los pájaros uy y si salgo directamente hubiera sido un triunfo voy a hablar con el tío que está con los pájaros me parece que le gustan no era la vuelta que estoy dando para el tema de los pájaros era por aquí ¿no? no, no era por aquí sí, sí era por aquí vamos a hablar con este la madre estaría encantada le encantan los pájaros siempre lo he hecho y siempre lo hará siempre lo ha hecho hasta el final eso ya lo hemos intentado pero va a ser que no va a ser que no va a ser que no vale necesitamos la llave champion tú no tendrás nada que ver con esto ¿no? pájaros autómatas y ahora aquí cerrado está cerrado la llave vale ok pues a ver que le eche hacemos yo lo último que sé que me dijeron esta gente es que el pájaro digo que la jaula de los pájaros lo había arreglado aquí en el tonto que me ha entrevistado nada este sigue diciendo está fatal de lo suyo este 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 vamos a intentar hablar con él a ver si ahora cambia su conversación o sigue con la misma película nada nada sigo la misma película sigo con la misma película algo que le pueda interesar al pájaro yo estoy que es eso no sé tú doctor olga we should perhaps say hello esta gente está fatal está fatal de lo suyo en las habitaciones cuatro no me permite entrar no no la cinco en la mía la tres tampoco me permitirá entrar ahí hay algo sí pero el cuchillo chaval el cuchillo el cuchillo el cuchillo que yo creo que ahí vamos a eh no va a ser que no no va a ser que no va a ser que no este está aquí en la puerta tío este que es lo que este no me va a dejar entrar ahí este es de los mamús pero tío me meto pero no veo nada yo en esta gente pues lo mismo no eh que bien que te has despertado tío es que ya le hemos dado dos vueltas entonces vamos a hablar otra vez con esta gente y entremos en la habitación de tío este está este lo he visto yo este no está joder esto ha cambiado se está ahora dormido aquí tiene una llave no jodas mira ya tenemos llave de la pajarera así 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 ha sido de verdad corre corre que te has pasado vamos vamos vale y la llave joder no me puedo creer más esa llave entra en esa cerradura tío vale y ahora yo que tengo que coger el pájaro automata este no puedo coger ninguno tío alguno tendrá que poder coger tanto para esto no hombre que pasa miramos para arriba miramos para abajo miramos para allá miramos para acullar ahora 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 me llevo un pájaro tú ofu ahora que él se va a enfadar ya verás las risas no metete dentro de los pajaritos de cerca chaval que te veo te veo ahí para emplanado venga vámonos a la habitación y que viene aquí el pavoneo y yo 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 vámonos para la habitación vámonos para la habitación un chiquito otra vez del ogro uy 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 hola ya no necesito hablar contigo ¿sabes? voy directamente aquí a poner un a ver si puedo ahí quiero poner un un pájaro mecánico eso es eso es míralo 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 ese Frank ahí tío que lo vas a conseguir te juego más de los cojones vamos a llamar ahora aquí al amigo chuchu no lo he puesto en marcha tú espérate ya verás las risas ahora ay 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 venga ya hombre esto ya es de los finales esto de película se pone un aplaudito ay que lo quiere ay que lo quiere anda llévale esto al que te dije pues todo eso le acabáis a llavito le acabáis me cago anda huye huye champio huye champio huye ahí va ahí va el campamento si señor si señor ay que lo hemos conseguido este chaval está fatal el búho se fue con la llave Kirk mira lo tienen idiotizado macho ¿qué está mal? doctor Olga tratamiento tratamiento ¿dónde era? uf 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 ¡Dios! Kirk Kirk ¿me escuchas? ¡Wake up! ven ven no necesito ser alarmado Miss Walker uuuh la doctora Olga chungo chungo la señora Olga supongo es sorprendente si no habría venido antes no esperábamos que se despertara tan pronto yo no necesito ayuda gracias el desmayo es un efecto secundario inherente al tratamiento señor Walker nada más en medicina el protocolo debe ser respetado a pesar del dolor el protocolo debe ser respetado oh ¿me dices aquel horrible mecánico donde ese pobre chico esperando una prostesis que nunca viene? ¿es ese protocolo? y supongo el mismo es que el chico esté ahí amarrado en una silla esperando una pierna que nunca llega wow 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 pide que me marche le puedo decir está bien y lavarme vale vale porque no le voy a decir que quiero porque si no vale 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 ok vamos a vamos a tratar de engañar un poco al personal le ha metido otra inyección aquí al amigo Kirk pobrete mala cara tiene la mujer esta está descansando no te jode lo tienes drogado chaval no te preocupes que pasaré a verte pronto Miss Walker espero que la llave esté solucionada para ya porque vayas de la marinera recoge la llave la llave reparada de la salida en la llave reparada pues la tendremos que recoger vamos a entrar otra vez aquí eso pues ya ha sido rápido el herrero si lo ha reparado y el búho en ir ahora el pobre está ahí míralo 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 que está aquí ven 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 sal de la sala de pacientes estoy empezando a poner un poquillo nervioso ya ¿cómo te sientes? no muy bien estoy miedo voy a buscar ayuda voy a buscar ayuda te sacaré de ahí como puedo ayudarte como puedo ayudarte y no te voy a escapar ¿cómo te puedo ayudar a escapar? ¿cómo te puedo ayudar a escapar? la mejor cosa Kate Walker es para ti de ir a casa y si realmente quieres ayudarme una vez que estás fuera vale que vaya yo al pueblo a Vasselbor y recupere la prótesis de la artesana y se la traiga y así podré volver con la tribu que no vaya solo sola volveré lo antes posible con tu prótesis hasta entonces aguanta como puedas Kirk 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 thank you Kate Walker you're welcome may the spirits be with you I'm with you again too I'm with you too ok chaval pues esto toca ya toca llave ¿no? toca llave chicos toca llave toca llave toca llave y esperemos que funcione deja que el otro vea que funciona esto no va a ser tan fácil esto no va a ser tan fácil como lo parece lo parece pero no lo es de chis cuidado con el pavo cuidado con el pavo cuidado con el pavo que los carga el diablo a ver vale vale un chiquito de logro tomad por culo primos recién me dio con la manita no esperaba que yo iba a salir wow os pauso la carga chicos encuentra el doctor Zamiatine bueno acaba de guardar esto va viento en popa no estoy bloque por ahora tengo que buscar al doctor Zamiatine que es el que encargó la prótesis de Kark en el pueblo de Baselborg coño parece parece Harry Potter Baselborg parecido y bueno espero que les esté gustando la serie ya saben denle en cariño denle en like si quieren que se continúe y que veamos como trasciende esta bella y complicada historia échenme una manilla también y cualquier comentario de cosas que se me escape háganmelo saber muchas gracias por estar ahí revienten ese like y no olviden ser más buenos en la vida que yo jugando bye 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 ¡Gracias por ver el video!